En la elección 2023, el Instituto Nacional de Estadística ha manifestado que la única instancia para llevar adelante el relevamiento y el levantamiento de estos datos es esta institución y no así la gobernación del Departamento de Santa Cruz. Asamblista, buenas noches. Tenemos entendido que en las últimas horas incluso los asamblistas de Creemos se han reunido con el gobernador del departamento. Muchas gracias por la entrevista. Las personas que hay en el departamento y ante la inoperancia y ante la falta del censo nacional, nosotros estamos haciendo nuestro propio levantamiento estadístico. ¿En qué consiste, asambleísta, teniendo en cuenta que ya se están estableciendo las bases? ¿En qué consistirá este levantamiento estadístico al cual ha hecho referencia el gobernador del departamento? Y hoy, durante la reunión que han sostenido, ¿cuáles son los aspectos que se les ha explicado a los asamblistas departamentales? Porque entendemos que se va a aprobar una ley departamental que vaya a respaldar de alguna manera la propuesta que está realizando el gobernador Luis Fernando Camacho. Bueno, este levantamiento estadístico de datos ya fue presentado en la Asamblea Legislativa de... Estamos teniendo algunos problemas de conexión con la asambleísta departamental de Creemos, la señora Marta Gutiérrez. Vamos nuevamente a escuchar a la asambleísta que se nos cortó la comunicación. Le preguntaba yo cuáles fueron los temas que se les ha explicado la jornada de este día jueves en la reunión sostenida con el gobernador Luis Fernando Camacho. Sí, se volvió a cortar la conexión con la asambleísta departamental Marta Gutiérrez, quien hoy ha participado de una reunión con el gobernador del departamento de Santa Cruz, el que está planteando se lleva adelante el levantamiento estadístico respecto a lo que va a significar la gestión 2023. El gobernador ha dicho que no solamente el INE va a poder recabar este tipo de información, sino que también la gobernación, el departamento de Santa Cruz tendrá su propio conteo, tendrá su propio levantamiento estadístico, una posición que ha sido rechazada de sobremanera por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a tratar de conectarnos nuevamente con la asambleísta departamental. No sé si está también con nosotros ya el director departamental del Instituto Nacional de Estadística, don Sabino Quisber, para poder preguntarle cuál es la posición del INE respecto a este anuncio de la gobernación de llevar adelante este levantamiento estadístico que se va a registrar durante la gestión 2023 en el departamento de Santa Cruz, una de las propuestas y planteamientos que ha realizado la primera autoridad del departamento. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a mostrarles un audio que se ha filtrado la jornada de este día jueves. Se escucha a José Gary Áñez, el ex candidato a la alcaldía de Santa Cruz a instruir a sus concejales municipales el desgastar, el disparar y el denunciar a el alcalde de Santa Cruz, don Johnny Fernández. José Gary Áñez incluso habla de su concejal Federico Morón, dijo que lo va a poner al paredón, además de utilizar otros calificativos un tanto subidos de tono. Cuando regresemos vamos a mostrarles este audio y vamos a recoger algunas de las impresiones que se han dado durante la jornada de este jueves.